El tema de este canto, bautízame con amor, el tema de este canto para la honra y la gloria de Dios Señor Jesús, de aquí te traigo mi vida y mi corazón Lléneme más Acompáñame con sus palmas en esta tarde, Guatemala Y alabamos tu nombre, amado Señor Salud Mi vida te traigo hoy, mi corazón Si me he dado cuenta que yo nada soy sin ti Oh santo espíritu, yo me rindo a ti Y en tu reposo Dios, yo quiero vivir Y en mi corazón De amor por ti Que ya no viva yo Que tú vivas en mi Que tu gloria, oh Dios Se refleje en mi Y que al adorarte, oh Dios Tu presencia se puede sentir Bautízame con amor El corazón El corazón Que tu presencia, oh Dios Se vuelva a mí Toma mi corazón Toma mi corazón Toma mi corazón Mi rey, mi Dios Señor, quiero ser Un adorado Cuántos verdaderos Cuántos verdaderos adoradores Han venido en esta tarde Me pude levantar la mano En el lugar que es donde está en esta tarde Adoremos a nuestro amado rey Solo tu Señor eres digno de toda honra Eres digno de toda gloria Reciba la gratitud de mi corazón Reciba la gratitud de mi corazón En esta tarde Oh precioso Jesús Te adoramos Bautízame con amor Mi rey, mi rey, mi amor El corazón El corazón Que tu presencia, oh Dios Se mueva a mí Toma mi corazón Mi rey, mi rey, mi Dios Señor, quiero ser Un adorado Precioso Jesús Precioso Jesús Toca la vida De aquellos que aún no conocen tu amor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Pregunto ¿Quién vive en esta tarde? Y a su nombre Y a su nombre Y a su pueblo Estamos en victoria Hermanos Gracias